bueno otro niño envuelto, sin culpas, veganos, aterros hola nomita como te va? que estas haciendo? estoy haciendo niños en bolitos a la dimarco que tenemos ahí? primero la miraleza cuadrada cortada en mariposa esto hay que pedírselo al carnicero, esto es para niños envueltos si no es nalga, otra cuadrada el niño envuelto es un plato que yo comía de chico y en muy pocos bodegones de Buenos Aires los he vuelto a comer es un plato de la cocina tradicional argentina que realmente no se porque es exquisito donde lo comemos habitualmente nosotros? y lo comemos en el Rodi en la otra cuadra del Cinépolis Recoleta el Rodi es Ayacucho y Vicente López exactamente, pero vamos a tratar de superar lo que hemos comido en el Rodi por ejemplo acá le estamos poniendo un pequeño secreto, mostaza y eso que se ve esos puntitos verdes que se ven ahí? laurel en polvo entonces lo pintamos con mostaza y laurel en polvo después le ponemos que le pusiste? una rodaja de jamón impresionante una rodaja de jamón, un trozo de panceta panceta ahumada un cuarto de huevo le vamos a poner medio ajo ahi esta un diente de ajo pero partido por la mitad bastones de? de morrón rojo bastones de zanahorias que lindo que va a quedar todo esto por favor le vamos a poner un par de aceitunas que lindas que se ven las aceitunas ahí una de un lado, otra del otro un poco de roquefort un poco de queso fresco esto es bien para glotones si totalmente acá hay uno terminado bueno ahí no me esta poniendo el toque el toque final sería queso rallado ay por favor igual se pueden rellenar con lo que uno quiera o lo que uno tenga en la heladera este tenes acelga o zanahoria rallada en lugar de bastoncitos o bueno lo que sea lo que venga pero yo pienso que así es una locura así va a estar muy bien ay muy bien bueno ahora vuelvo del proceso de enrollado ahora viene el proceso de enrollado yo te voy sacando los palitos ven estos en lugar de palillos usen esto que además sirve para hacer cerbatanas yo tengo un programita con eso ahí esta una puntita ay mamamia mira acá esta yo lo corto por la mitad ahí tac y le doy a nomi para que lo traspase de manera tal que en la cocción que va a durar va a durar esto se tenga a hacer bien lo que pasa que en el disco como digo siempre unas 4 horas de un guiso a fuego lento en una cocina tradicional eh en el disco equivale más o menos a un hora y cuarto un hora y media si si por el calor que tira ahí es increíble entonces si primero hay que sellarlo y después se cocina en salsa bueno sellarlo para los más jovencitos no significa eh meterle pum un sello carne de primera calidad argentina y un sello no ni tampoco para una estampilla eh sellarlo significa con el aceite en el disco pero bien pero bien caliente dorarlo eh dorarlo vuelta y vuelta eh cada una mira ahí ya quedó el otro ahí ya quedó el otro ahí ya quedó el otro eh acuérdense que le vamos a cortar lo que sobra de los packing pinchos eh ok bueno entonces los dorás un cacho y después bueno después viene lo habitual que nosotros le ponemos en el disco le vamos a poner a esto con ese litro de aceite de oliva para dorar todo eh le vamos a poner ajo cebolla morrón rojo eh verdeo mmm allá ahí nos están esperando las latas los tetras de puré de tomates mmm y bueno después una buena botella de vino tinto ahí tenemos que comprar otro vino para la noche ahí está la vuelta no lo tenemos ah tenemos tenemos o sea hay tres tintos uno dos y dónde está el otro en la heladera en la heladera un tinto en la heladera a ver Luis no porque un tinto en heladera nos hemos decidido hacer niños envueltos al disco a ver qué onda a ver cómo sale si sale bien le prometo a mi gente de encuentro cuchillero que este el nuevo encuentro cuchillero vamos a hacer niños envueltos bueno ahí estamos sellando justamente con aceite de oliva los niños envueltos no se ve cómo se van dorando entre ellos y ahora le van a estar a hacer un encargo dos de un tinto un tinto y entonces ya está por ahí le echamos ajo ajo y ahora esta catarata de vegetales que tenemos ahí Cebolla, morrón rojo Verdeo Y morrón verde también Ahí está Después viene la salsa de tomate No se asusten que esto No se va a hacer así nomás con eso Que es un litro Miren acá están, medio litro y medio litro En el próximo tramo del video Ahora van a ver como se está acá En el próximo tramo del video Ahí vamos a echarle el puré Porque esta es el Los vegetales liberan agua desde luego Están rehogados en este aceite Van liberando agua Y después le echamos el puré de tomate Para terminar de ligar la salsa Y después un litro de vino aquí Eso ya va a ser en otro tramo del video Bueno y acá vamos a ver Como se redujo el tema Miren, ahí está A ver si lo vemos a la luz acá Miren, ¿ven el agua? Como se redujo todos los vegetales ahí Tremendo, ¿no? También se redujeron los niños envueltos ¿Se acuerdan lo que eran hace un ratito? Estos fueron solamente 10 minutos, ¿no? Un nuevo disco Sí Increíble Bueno y ahora viene el proceso De volcarle esos que están ahí Los... Sal Una azucarera, ¿eh? Ojo Es un disco No es una... Un sartén Ojo Esto corta... Una vez me preguntó un alumno mío Con mucho criterio Estábamos en un encuentro que usted me dice ¿Por qué el azúcar? No es para endulzarlo Es simplemente para cortar la acidez del tomate Y acá Esto que no me encontró En nuestros archivos El gato negro El peperón chino 4 o 5 de estos ya están Bastan para esa bañadera que tenemos ahí Miren cómo está bruyendo eso ahí, ¿eh? O está jodito, mirá Fuego intenso, ¿eh? En una hora ya estamos terminando con la carne Y ahora viene el toque Ya la salsa ahí se está reduciendo, ¿eh? Ahí está Un poco acá que no se pegue En el centro, ahí, tac, tac, tac Le vas a poner, mirá, mirá Ahí, ¿eh? Está compás, ahí Me voy a poner también Esto, esto ya está Y ahora como en el padrino El toque clásico, secreto Clásico, ¿eh? Elijan para la salsa Un buen vino Ustedes saben qué marca son Y en esto En la marca más cara Está bien ¿Eh? Esta es una marca Norton Fíjense el culito que tiene acá ¿Lo ven acá? Bueno Hay botellas que vienen planas Porque no son vinos de guarda Las botellas que vienen con un culito acá Que se puede meter de dedo Es para girar esto ¿Eh? Por eso Ustedes cuando vean un vino así Es un vino mediano Y ahí no más Pero en Norton Nunca Nunca Nos ha fallado No obstante Lo que hay que hacer Es darle un pequeño toque ¿No? Es raro Es raro Pero si el vino Puede darse Está picado ¿Nosotros qué hacemos? Probamos un poquito Un poquito así Está perfecto Es para que no se arruine Lo que vamos a hacer ahora Porque si vos le pones vino picado A la salsa Perdiste como en la garra Así que bueno Vamos a ponerle Un toquecito Y después a nivel El padrino ¿Se acuerdan? Soloso Este es mi secreto Decía Lo que pasa es que Él era una persona Sobria Un mafioso sobrio Yo no soy un mafioso Pero no soy sobrio Tampoco Así que le estamos Mandando ahí Un litro De Norton Clásico 1895 Fíjense como se aplacó Ojo, eh En parte Quiero mostrar esto Mirá Aún poniéndole un litro Un litro de vino Que está a temperatura ambiente Digamos Igual está burbujeando Sí Es increíble Porque tiene muy buen fuego Sí, sí Ahí está mostrándolo Ahí está, mirá Ahí tenemos quebracho Carbón Un cacho del paraíso Que nos tiraron abajo Los del gobierno Que estaba ahí Ahí nos plantaron otro Y está ya pujando ¿No? ¿No viste? Sí Ahí está Poné acá la cámara Mirá Ahí 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 está Mirá Acá Ahí Ahí está Qué impresionante Mirá, mirá Poné la superficie acá El vino que le echamos De sí Ya En pocos minutos más Ya va a estar reducido Todo esto ¿Ven lo que es el niño Envolto armado? Mirá Vamos a ponerlo acá Así se ve bien ¿Lo ven? No se sale Mirá ¿Qué se sale? Yo digo ¿Qué se sale? ¿Qué cazos? ¿Me importa? Si todo lo que tiene Que dentro Va a parar la salsa Claro Contribuye a la salsa también Bueno Después les contamos Cómo anduvo esto Yo creo que 15 minutos más Ya está Sí, totalmente Esto va a ser un almuerzo Merienda Nuestro ¿Saben por ejemplo? Lo que más tarda Es la preparación Claro Tenés que cortar en juliana El morrón verde El morrón rojo Los ajos Ahí me gustan enteros La cebolla también Bien Bien finita Sin picar Pero finita Por lo menos El verdeo en rodajitas El verdeo Acuérdense Lo blanco El verdeo Lo verde Es bastante amargo A mí Honestamente A mí no me gusta mucho Un camarada me dijo Ponelo en la ensalada Lo verde en la ensalada Bárbaro Qué fantástico En la ensalada También se pone La escarola Que es bastante amarga En la salsa no ¿Eh? Y después ¿Qué más le pusimos ahí? El morrón Verdeo Morrón verde Morrón rojo Y ajo Y ajo Y ajo De cebolla Ahí está Mirá Mirá cómo se está Adensando Todo esto Mirá 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 Si Esto es Una Bueno Después les contamos Sí Después les contamos Pero seguí filmando un poquito Porque quiero mostrar Un diente de ajo Ahí está Ahí está Mirá Ven Diente entero Y cuando Y cuando esto Está ya hecho Quiere decir Que la salsa Le falta Muy pero muy poquito Para terminar A pesar de que le pusimos A pesar de que le pusimos laurel en polvo Recuerden que en la receta dijimos laurel en polvo También mezclado con la mustalla Vamos a ponerle hojas de laurel ¿Vos tenés del nuestro horto? Sí, sí, de nuestra planta Sí De nuestro horto De nuestro huerto En italiano Bueno Y nuestro modo de retirar del fuego Ah Quiero Del fuego Lo bajamos acá ¿Ven? Ahí está Con agarraderas Porque quema mucho Y no me está sirviendo Los primeros míos envueltos ¿Sí? Lo que se pueden Ahí hay ajo Morrón rojo Morrón verde Cebolla Y la cebolla Y la bestia Ay, qué lindo Por favor ¿Cómo lo vamos a pasar? ¿Qué te parece? Genial Mirá cómo sigue bruyendo Sí, sí Se ve Ahí está Qué barco Y después No me tiene preparadas Estas cositas ¿Qué tenés acá? Derenjena Papa Derenjena Cebolla Carrabaza Y papa Y otra Y otra Ahí está Todo esto Va a parar A Las brazas No puedo dejar de mirar esto bueno, a comer ahí está, mirá, el relleno jamón, panceta el morrón me interesa tu opinión ahora veo, ahora te digo niño envuelto invoca al lupo invoca a la patrona ¿está bueno? este es mi platito increíble bueno, gente, niños envueltos una receta tradicional argentina pulgar arriba para Mercedes Rodimarco taller de corte y colección y para Nomi se va a la siguiente